Chavales, tendréis el link en la descripción para apoyarme con mi código de creador y ganar recompensas extra. Simplemente tendréis que loguearos con vuestra cuenta del juego, darle a support y darle a yes y con esto ya directamente podréis obtener códigos y recompensas extra que me da el juego para vosotros. Dentro vídeo. Muy buenas a todos, titanes, estamos aquí un nuevo vídeo de Solo Leveling Arise. El día de hoy os traigo la tier list de armas actualizada, pero primero os quiero enseñar algunos cambios que he hecho en la web, que tendréis en el link en la descripción a animegamerhub.com donde, bueno, como veis, he actualizado cómo se ve estéticamente la web, he actualizado todas las armas que se ven ahora mejor, he metido también la nueva arma, pero todavía tengo que hacer la página, actualizaré también la ficha de todos los personajes, de las armas y demás para que se vean mejor. He cambiado también los filtros porque he visto que hay gente móvil que tiene problemas para ver los filtros, dónde están los filtros y demás, y ahora aquí pues directamente os salen, bueno, los botones, son unos botones que se iluminan cuando pasas por encima, y os sale aquí ya directamente todo. Y como veis, al seleccionar, se hace un pelín más grande, pero no sale ese fondo molesto y nada de esto, y creo que está bastante mejor, sobre todo para la gente que es nueva, porque como veis aquí os sale el nombre en español de todas las armas y, bueno, de todos los personajes también, ¿vale? Tengo que cambiar esto de aquí, esto de aquí lo cambiaré por un menú como este, ¿vale? Estoy en ello, pero ya veis ahora los personajes, las sombras y tal como se ven, que también cambiaré lo del fondo, ¿sabes? Esto que veis que se pone así rojo lo cambiaré para que se vea como esto, que estoy haciendo mejoras y demás grandes a la página web, que quiero mejorar bastantes cosillas, y también mejorar la, digamos, la disposición de cómo se ve dentro de la página de los personajes, por ejemplo aquí que veáis dentro de la página de personajes, pues lo haré de otra forma, que se vea bastante mejor y que tenga bastante más cosas dentro, ¿vale? Como el tema de la guía, de todo, ¿vale? Más texto, más explicado todo, más tal. ¿Ok? Entonces, bueno, dicho esto, vamos a ir con la tier list, que obviamente ha mejorado estéticamente, debido a que ha mejorado lo otro, entonces ha mejorado estéticamente. Como veis ahora en la tier list tenemos aquí directamente estos botones, donde nos van a llevar las diferentes tier que hay, re-roll, cazadores, armas y armas de cazadores. Esta es la de re-roll, que la he mejorado estéticamente también, aunque bueno, tendría que meter a la... bueno, a la elicia ya está. Está la elicia ya... no, esta es la de cazadores, esta es la de re-roll, es esta de aquí, que la he mejorado estéticamente también, por eso lo digo que me he liado uno. Bueno, está... no, no la he mejorado estéticamente todavía, está en medias, ¿verdad? Todavía está en medias esta. Y todavía, bueno, como veis sale aquí esto, pero directamente lo voy a ir mejorando todo, así que no os preocupéis. Entonces, bueno, si vamos a la de armas, que es la de... la importante, la de hoy, la que vamos a actualizar, pues tenemos diferentes categorías. He cambiado, como veis, ya no está el cuadro este molesto, sino que directamente lo sale así escrito, que creo que es bastante más limpio, bastante más guay, dejadme en los comentarios qué opináis. He cambiado a eso, por cierto, hoy habré hecho el primer directo del canal de Solo Leveling Arise, donde habré dado 200 códigos, así que estaros atentos, porque iré haciendo directillos para ir dando códigos, aparte de los que daré en los vídeos, los que me comentáis en el NID y demás, así que estaros atentos, ¿vale? Porque voy a ir haciendo algún directivo de vez en cuando, depende del apoyo que le deis y depende de los códigos que tenga, obviamente. Así que nada, tenemos la primera tier, que Good Content serían las armas que sirven para todo en general, que desde el principio nos pueden carrelear sin dupes ni nada, o con muy pocos dupes. OP, armas que están muy fuertes, que son de lo mejor del juego. Muy buenas, armas que están muy buenas, que nos pueden ayudar mucho, si les das cariño. Buenas, que son armas que funcionan, que hacen su función, pero tampoco es una locura. Y útiles, que son armas que puede que en algún momento nos puedan ser útiles para alguna stage determinada, ¿ok? Entonces, bueno, empezamos por Good Content, que tenemos el Grimorio. Como veis, tengo que solucionar eso, ponerlo como lo otro, pero ya veis que va mejorando la cosa. El Grimorio, que con un dupe ya sirve de mucho porque te ayuda en Burst Damage, o sea, congela en área, pega bastante, tiene daño a larga distancia, y al congelar con el primer dupe hacemos más daño, ¿vale? Hacemos bastante más daño porque quedan congelados, y después reciben daño extra dependiendo del daño que recibieron en ese momento, ¿sabes? Durante ese tiempo congelados. La Guadaña, que nos la regalan, literal nos la regalan, entonces está muy bien y para avanzar es la mejor arma de oscuridad al principio del juego, luego full dupe es mejor la katana. Pero vamos, que al principio el lago daño está muy bien. El cazador, que es el mejor arma de luz que hay del juego, pega mucho, también rompe muy bien escudos, con la habilidad, y está muy bien realmente, o sea, rompe muy bien el arma de estos, está bien, rompe, más que romper pega muy bien, ¿vale? Pega muy buenos críticos y demás, no romper tanto, lo de romper ahí me acabo de flipar un poco, pero digamos que lo que es pegar, pega mucho, o sea, pega mucho y se usa muchísimo el dragón, por ejemplo. La katana también es una locura porque pega un montón, pega un montón de críticos y demás. El problema de la katana, la necesitas con dupes. La katana sin dupes es una chusta, ¿vale? O sea, ya os lo aviso que la katana sin dupes es una chusta, pero si le vais consiguiendo dupes es una locura, ¿vale? Por eso os dije al principio del juego que la katana no es el mejor arma del juego para empezar, la katana es el mejor arma del juego cuando está full dupes. Si no, pues no, que yo full dupes ya la tengo y obviamente suelta mucho. Muy buenas, tenemos aquí a la Munchado, que es la sombra lunar, que ahora mola porque podéis ver los nombres y tal de las cosas. Me da un poco de toque, que hago así, ¿sabes? Y se pone esto porque lo tengo que cambiar todavía en... No he tenido tiempo para cambiar todo, he cambiado muchas cosas, como veis, y más cosas que quedan todavía, que he estado haciendo bastantes mejoras y tal, he estado currando bastante esto. La Munchado está muy bien porque también da mucho el daño de oscuridad y como arma secundaria para la katana está muy bien, realmente, o para la guadaña. Pero sí que es cierto que con dupes mejoraría mucho, con dupes podría entrar a OP perfectamente. El viento del oeste, que es el mejor arma de viento, es el que se utiliza, el mejor arma de viento del juego, no sé si algún día la espada larga del señor de los demonios llegará a estar OP, porque la mejoren, lo veo difícil, la verdad. Skadi, que son las nuevas pistolas, que sin dupes serían muy buenas, pero no llega a estar en OP ni de lejos. Eso sí, con dupes estaría en OP perfectamente. O sea, es muy buen arma, pero necesita tener dupes. Sin dupes es que es... Está bien, pero no es tan, tan, tan buena y que te sirva para todo, ¿sabes? Pero digamos que está muy bien. O sea, me parece muy buena arma. Como os enseñé ayer, me parece que está fuerte, pero necesita dupes, ¿ok? Luego tenemos de buenas, tenemos el árbol de la avaricia, que es un arma SR de fuego, que está muy bien, es el mejor arma de fuego SR, digamos, porque luego la antorcha sería mejor, la han mejorado, pero ya sabéis que el árbol de la avaricia es SR y la antorcha es SR, por lo tanto, tener el árbol de la avaricia a SR full dupe es bastante fácil y el aire del vulcano full dupe es el más difícil, pero bueno, igualmente que lo sepáis, que si tenéis una de estas dos, que ya tenéis una de las mejores armas de fuego del juego. A ver, tendrían que sacar algo mejor, ¿no?, que esto, pero por lo menos es lo que hay, ¿no? Luego tenemos el arco de la familia de Raidiru, que es la segunda mejor arma de luz del juego, que la primera sería el cazador, las pistolas. En útiles tenemos la espada larga de señores demonios, que es bastante chusta, es el peor arma SSR del juego con diferencia. Tenemos luego, bueno, lo típico, la espada de dragón lustrosa, que se puede utilizar, como os enseñé, para derrotar al igris, este de la historia de, bueno, porque es débil la luz, ¿sabes? Se puede utilizar, no es tan mala, el colmillo venenoso de casaca, que os la dan en la historia y tal, tampoco es tan mala, está bastante bien, porque vas metiendo el veneno y tal, los que no sean, obviamente, inmunes al veneno. Y bueno, luego tenemos un poco de esto, el grimorio, que no está nada mal, y la daga de Baruka, y luego al final tenemos las armas que no merecen la pena, que son bastante mojoncillo, que no sirven para absolutamente nada. Así que bueno, esto sería todo, esta es la tier list de armas actualizada, tengo que traeros también las de armas de cazadores, tengo bastantes cosillas que meter mano en la página, lo sé, igualmente a lo largo del día de hoy, espero dejarlo todo arreglado, para mañana traeros la tier list de armas de cazadores, porque quiero dejar todo ya listo, y luego a ver si a lo largo de esta semana me pongo a actualizar, digamos, cómo se ve el diseño de las páginas de los personajes, y meter guías de todos los personajes, ¿vale? Porque quiero meter bastantes cosillas y tal, tengo ya unos cuantos vídeos hechos de diferentes personajes, no lo he metido a la web, lo sé, me estoy esperando, porque quiero hacer, digamos, esta gran mejora de la página, para que tanto los que utilizáis en móvil, como los que utilizáis en PC la página, lo tengáis más claro todo y mejor, ¿no? Que creo que, digamos que con esta forma, con este formato, la página ha mejorado, ha mejorado mucho, perdón, y me voy a centrar, ya os digo, en el solo lebring en la página, principalmente, o sea, ahora mismo tengo intención de centrarme en el solo lebring, y no creo que al final meta el Zen Stone 0, y probablemente no meta lo del lebring Waves, pero el solo lebring sí que quiero que esté la database completa, con todo lo mejor posible, así que voy a intentar ver qué se me va ocurriendo, cómo lo voy metiendo, me podéis dejar, ya sabéis, cualquier comentario en los comentarios, me podéis escribir por el Discord, lo que sea, cualquier sugerencia, incluso tenéis el correo de contacto, ¿vale? Que la gente se olvida, pero tenéis el correo de contacto aquí abajo, que podéis escribir a este correo electrónico, y me podéis decir cualquier cosa, ¿vale? Que este es el de la página web directamente. Entonces, bueno, pues eso, espero que os hayan gustado los cambios en la página que estoy metiendo, que creo que, no sé, queda bastante mejor. A toda la gente que le he preguntado me ha dicho que le mola bastante más, no sé, habrá que ver qué opináis vosotros. Así que nada, muchas gracias por el apoyo, cracks, podéis dejar un fuerte like, suscribiros si no lo estáis, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.